Muy buenas chicos, estamos en un nuevo video y ahora mis amigos me retaron a hacer unos retos Pero solo voy a hacer uno y después en los próximos videos voy a hacer los demás, ya Así que voy a hacer la rueda, si me caigo va a ser culpa de mi amiga, así que voy a hacerlo No chicos, tengo que intentar hacerla porque yo nunca la he hecho Me caigo, me caigo, chicos casi me caigo, así que le intentaré dos veces, me falta un tema y la mando yo O sea Suscribanse, denle like a este video A este video Y Suscribanse, denle a la campanita y denle un gran like Y véanlo amigas Próximo video, botella challenge